Y es así, y por lo menos lo que dejan ver los hospitales y centros de asistencia en Santa Cruz. Hay definitivamente problemas en el sistema de salud y a continuación un trabajo que tiene que ver precisamente con esta realidad. Falta de ítem, hospitales que se caen a pedazos, escasez de personal médico para la atención a la ciudadanía, falta de material quirúrgico y material de bioseguridad son algunos de estos pedidos y demandas por parte del personal médico. Que a consecuencia de esto, la salud en la capital cruceña se va deteriorando y por si fuera poco, los más afectados van muriendo lentamente por la falta de atención médica. Que tanto tiempo esté pasando y no le den importancia. Le hacemos una invitación al alcalde municipal que se dé una pasada, que vaya a ver el cuadro de sufrimiento de los pacientes. Los cinco ítems no nos pueden dar, lo que es medicamentos del sur tampoco nos está llegando como debería ser y se ponen a ser otros elefantes blancos. Lamentablemente el Ministerio de Salud no está trabajando como debería de ser y un médico y que no haya personal para que atiendan a la población que está con cáncer. Huelgas, bloqueos, pirotecnia son algunos de estos actos que ocupan el trabajador de Mani Blanco para hacerse escuchar sus pedidos a la gran escasez que padecen los centros de salud de Santa Cruz. El hospital está quedando en ruina, se cae a pedazos y nosotros los trabajadores no vamos a ser cómplices de eso que estos señores no cumplen. Altas ítems, faltan recursos también para el hospital. Yo no sé qué se están haciendo los recursos del hospital San Juan de Dios. Hay máquinas que acá producen ingresos, pero no sabemos dónde se van si no nos compran nada, no tenemos material de escritorio, no tenemos todo lo que tiene que tener las salas para funcionar. Los compañeros no tienen barbijo, no tienen guantes quirúrgicos. Hay un quirófano de siete que hay para operar, apenas están funcionando uno. ¡El hospital es del pueblo, no del MAS! ¡El hospital es del pueblo! ¡El hospital es del pueblo, no del MAS! ¡Nos indicados! ¡Nos buscan peras! Aparatos que son donados a los hospitales para el servicio de salud, pero que no abastecen. Para consiguiente, querer quitárselos y llevarlos a otros centros de salud médicos. Es lo que viven uno de los hospitales con mayor necesidad para realizar los exámenes médicos a los pacientes críticos. Los equipos que nosotros, con los que contamos, que estén en uso o que estén en desuso. Todos esos equipos están en el hospital y ya están funcionando. Utilizados en los servicios de terapia, que es la utilidad que necesitamos darles. Nosotros no estamos dispuestos a cambiar de lugar estos equipos que han sido seguidos para este hospital. Los trabajadores, en general, no vamos a permitir. Lo que estamos exigiendo es que el proyecto continúe, porque eso es en beneficio de la población. En reunión hemos declarado un estado de emergencia. Y el más afectado es el paciente que llega desde lejos para requerir atención médica, en donde llega a estar horas y horas esperando. Hasta incluso dormir en las puertas de los hospitales para adquirir una ficha. Pero lamentablemente, debido a la falta de espacios en terapia, porque está totalmente lleno, los niños se tienen que quedar acá. No tenemos médicos para la tarde y para la noche y para los feriados. No es posible que con siete espacios se sigan atendiendo a como tres millones de habitantes. Como siempre, nuestra terapia intensiva está saturada de pacientes y siempre estamos con falta de espacio. 72 profesionales quedaron sin contrato. Entonces, lo que nos hace falta son recursos humanos. No podemos recibir pacientes por la falta de recursos humanos. No hay quien los atienda a esos pacientes. Tenemos que estar desde las cuatro de la mañana aquí haciendo fila. A veces vemos a las personas que están aquí durmiendo, porque vienen a dormir también para poder tener una ficha. Sumamente, que no paguen un salario, digamos, afecta al público, a los niños sobre todo. Ahorita estamos con mi sobrino mal y estamos a vuelta. No hay espacio. Saturado el sistema. Muchas veces faltan los medicamentos. Yo tuve que comprar varias veces recetas. No hay acá. Llevo por emergencia. Como no había espacio en UCI, esperamos dos semanas recién para que lo pasen a la sala.